muy buenos ciudadanos en este vídeo vamos a hablar un poquito de todas las noticias que nos hemos dejado atrás esta semana y media dos semanas chicos poneros cómodos voy a hablar con ellas tranquilamente de ellas tranquilamente no sé lo que va a durar así que pues chicos ya está estáis en vuestra casa y bienvenidos al hangar muy buenas chicos bienvenidos bueno que contaros han pasado un pasado de todo este tiempo la iae ha pasado así no me ha dado tiempo hacer hecho un cuarto de vídeo hemos tenido el citizen bar impresionante una experiencia ultra hiper recomendada y bueno ya hablaremos vamos a hablar de ello vamos a ver en general todo lo que tenemos hemos dejado atrás esta semana que son una pila de naves la iae y nuevos eventos que están ahora mismo por entrar vamos a hablar un poquito de ese citizen bar ya lo dicho y después de un pequeño spoiler no se lo va a durar el vídeo lo vemos ahora lo vemos juntos así que chicos pues estamos aquí en la página de star citizen con el insight esto lo otro pero antes de empezar con el insight es lo primero que puesto si es el primero vamos a ver el road map round up esto salió hace cuatro días y no lo he leído así que lo voy a leer con vosotros me vea lo voy a traducir porque traduce del inglés a ver cómo va esto traduce la página no me rayes vale vamos a ver lo que tenemos por aquí en vista de lanzamiento tenemos nuevos asentamientos abandonados asentamientos con elementos sociales y de juegos repartidos por todo stanton utilizando la herramienta rastar esto para el 29 de noviembre vale para cosas que están por salir vale arena commander nuevo mapa bloodshot bridge lo cual está muy bien todo lo que se inventa en el commander yo sé que no es de gusto de todos pero por ejemplo para mi es nuevo estado que es no poder jugar nunca porque no tengo tiempo pues entrar jugar y salir es me viene bien así que lo veo bien que lo pongan estupendo fantástico nuevo mac mapa market point asentamiento duro y tormentoso de harston arena commander también múltiplo de de multitripulación y ubicaciones de generación adhesión de todos los mapas para utilizar un nuevo sistema de ubicación de generación de selección de generación esta actualización también te permite el tan esperada introducción del multi crew en un squadron battle pirate swarm bundle swarm es decir que van a meter la multitripulación en el resto del juego de arena commander lo cual está muy bien porque por fin aquellos que tengamos naves multitripuladas bueno pues podremos jugar con la nave con todas sus torretas en activo y ver a ver hasta dónde es realmente capaz de luchar esa nave me parece interesante y después gata xyrul en que ya lo hemos visto que está incluida en ready to fly y después seguimiento del proceso bueno pues el sac gata aquí poco más vale vale sin más aquí lo mismo lo que habría que ver es es el lo que han añado directamente en la hoja de ruta no vamos a ver qué es lo que hay por aquí mientras esto carga y no carga quiero ver el release view que es lo que nos interesa a nosotros que es ver básicamente lo que van a sacar la 321 que estaba ya publicada no con la todavía está aquí el replication layer no que está ahí que sigue no que no sale después tenemos aquí la 322 que sería para finales de año han hecho actualizaciones con el pelo ya se han visto algunas imágenes por ahí de spoiler que están bastante interesantes así que pues me parece bien siempre está bien pero bueno también digo una cosa la actualización del pelo está bien pero si no me guardas el personaje nunca de una vez para otra pues la ayuda después por aquí tenemos nuevos asentamientos de zonas de destruidas no de naves que se han estrellado y asentamientos que se han preparado alrededor hechos con la con rastar que es lo que han dicho lo que hemos leído antes me parece fantástico de gameplay tenemos en tentativa también el salvage estructural no coger transformar piezas grandes de metal directamente en material refinable muy interesante de esto hablaremos ahora un poquito después en los spoilers en tentativa en los contenedores de carga grandes pues también interesante para poder meter otros contenedores más pequeños en unos más grandes que sean más fáciles de manejar transportar los mapas de arena commander que son lo que hemos lo que hemos visto tanto aquí en fps fps este también y después esto en el espacio el tal arreglar el multi crew y todo eso y después en naves y vehículos pues tenemos por aquí en la santo que hay que está ya aquí a la vuelta de la esquina las y las origin x1 más que nada porque aquí en esta aquí ya en esta versión ha salido por ejemplo la gata que ha salido las argo el tumbril storm ha salido el c1 spirit vaya que ha salido un montón de cosas de las cuales vamos a hablar en cinco minutos primero vamos a despedirnos de la y ae la y ae ha terminado aquí según unas imágenes súper chulas de así de igual forma del 30 está hasta el año que viene así que que hemos sacado de esta y hay bueno pues muchas ofertas todavía esto está en activo creo que está hasta el día 4 estamos a día 3 o sea hasta el lunes 4 tenéis activos estos starter pack que si no los tenéis o si no tenéis un pack de inicio bueno pues tienen un pequeño un pequeño descuento y no salen mal no salen mal está la mustang para en de inicio como la nave de inicio más estándar a 37 que no es un mal precio a mí para ya sabéis que los precios varían dependiendo de dónde estéis donde viváis y los impuestos de vuestras zonas y después también tenemos aquí la nueva nave la ciudad en que es una nave muy curiosa quizás para empezar desde cero con ella lo mismo un poco algo más complejo de lo necesario pero aún así una buena nave vale y ae gracias a todos si ya sabéis que si teníais alguna de las naves ganadoras del show best of the show pues os regalan las skin y os regalan algunas cositas más que bueno pues no está mal no ha estado mal espero que la hayáis disfrutado si la habéis podido disfrutar este año y si no pues el año que viene más y mejor tenemos aquí nueva misión que no es nueva nuevamente entra el juego el asedio a oraison una misión temporal que básicamente trata de que en oraison unos los los malotes malos malísimos han asaltado una de las plataformas no una no son cuatro han asaltado las plataformas y se las van a quedar y no puede ser no puede ser porque los malos los malos npcs porque los malos jugadores ya veremos los malos npcs no pueden ganar así que pues vamos a recuperar esas plataformas te unes al cdf es decir te salta una misión pidiendo te ayuda y dices ok bro voy para allá y empiezas a luchar contra los ninetales no que es esta banda aquí tenemos un pequeño mapa que te explica más o menos por dónde tienes que ir y esto y lo otro os recomiendo que le echéis un vistacillo solamente para quedaros un poco con la copla aunque después una vez que estáis dentro del juego es casi y no voy a decir intuitivo porque no lo es pero bueno puede pueden puede no estar mal aquí tenéis una serie de mapas que no está mal tenerlos tenerlos a mano y básicamente esto va de la siguiente manera tú vas entre una zona de combate espectacular y dentro de esa zona de combate pues tienes que ir empezando abriéndote paso matar a su jefe el jefe de la zona y una vez que eliminas al jefe de la zona recuperas una serie de claves llaves lo que sea y pasas a la siguiente zona entonces tienes que coger un transporte que se ha desbloqueado y vas a la siguiente zona hay también mini jefes que tienen códigos y puedes abrir algunas taquillas y esas taquillas tienen cosas dentro etcétera está muy bien podéis empezar se puede jugar solo aunque yo os recomiendo encarecidamente que juguéis en un equipo o si jugáis solo que yo vaya las últimas las últimas veces que he jugado siempre solo pues le echo el ojo a alguien que parezca que sepa lo que hace un equipillo y tú vas ahí detrás sin liarla y tranquilamente puedes empezar prácticamente en pelotas porque hay gente por todas partes en cuanto hagas una baja te puedes equipar quitando una mochila que no tendrás entonces no podrás ir arramblando todo lo que pilles pero te puedes equipar fácilmente con todo lo que encuentras ojito si le coges en las armaduras al enemigo porque es muy fácil que te confundan con el enemigo así que si te pegan un tiro después a no haberte disfrazado de malo y con esto te diríamos no está está este evento a mí me gusta me ha gustado es uno de los eventos que más he disfrutado dentro del juego tiene es muy dinámico y mola mola bastante y os insisto si lo hacéis con gente mejor que mejor después tenemos una serie de nuevas naves que han salido naves sin parar o sea sea de repente ha llegado bueno lo de siempre no naves como churros aquí a tope aquí tenéis en pantalla aunque está mi cabeza enfrente y no se ve voy a subir hasta aquí arrastra la nueva nave minera que cubre el espacio entre la justo debajo de la orión no la orión que sería como la nave top de minería extrema pues esta es la siguiente por debajo de rs y que tiene esta nave que no tenga otra pues básicamente tres rayos de minería de pilotados remotamente lo cual es interesante siempre yo ya no quiero nada que haya que estar todo remoto al tener tres bueno pues te puede servir para estar con varios sitios a la vez o con uno concentrándote en uno directamente de igual eso es lo de menos también es relativamente autosuficiente tiene el procesamiento del producto a bordo así que no tienes que andar lleva para arriba abajo con buscándote refinerías y buscando cosas así que bueno ahorras en gasolina y ahorras cosas tienes aquí dice tres torretas mineras operadas independientemente de manera remota entonces supongo que te las va enseñando tienes aquí también armas armas de 12 misiles que pueden ser desplegados de manera defensiva tienes tu refinería dentro tienes zona de carga externa de 512 scu nada mal nada nada mal y esas torretas mineras y va que más por aquí una zona de carga interna de 64 tienes un rayo tractor para manejar y todo lo que necesites y una bahía de vehículos y todo ojito bahía de vehículos la nave es bastante diseño tipo rsi no ya sabes que se están parece se están especializando en hacer unas naves largas planas y triangulares tipo estar de destructor varias naves de rsi que han salido así últimamente me parece un estilo bien me parece bien me parece perfecto me gusta y que más las remotas tiene puede puede contener dos vehículos pequeños tripulación de 5 refinería a bordo y tres torretas láser y que más y cuatro torretas de tamaño 3 o sea que ojo ojito que tampoco es que estés desarmado en un momento determinado puedes hacer daño algún defensor teniendo en cuenta que estamos hablando de una nave grande no navegando aquí te ponen en la foto directamente los vehículos uno de los los vehículos pequeños no que puedes llevar pues los vehículos de minería no la rock el rock en este caso en la foto está el rock este que tiene el asiento fuera que nunca jamás le encontré el sentido pero ahí está precio donde está venga si sois dudosamente orgullosos de ser del club del chairman es porque os habéis gastado una pasta y entonces nos lo ofrecen por 488 y con una skin o sea que lo que cambia no es el precio es la skin y por cierto estos son los precios que me ofrecen a mí por donde vivo estilo otro niño y después stand alone de estos que son los que vais a pagar que no es la oferta del chairman esta opción pues son 488 pero con su skin normal que por cierto aquí en cualquier nave negra en el espacio tiene ventaja pues la blanca sea el diseño estéticamente no me parece más fea de hecho me parece que está chula pero bueno en negro si el negro es más malo te siempre más ya sabéis que hay dos precios siempre diferente pagado con estos créditos el dinero del juego dinero del juego no dinero por ejemplo si te compras cinco naves que valen 100 euros cada una las fundes recuperas esos 500 euros que no te devuelven que se quedan en tu cuenta pero esos 500 euros te lo puedes volver a gastar en el juego pues si fundes cinco naves de 100 te compras esta y te sobran 22 euros en ahí en tu cuenta o si si quieres meter dinero nuevo en el juego lo dicho al revés es 534 si tienes dinero tu cuenta fundido y si quieres meter dinero fresco fresquito dinero nuevo al juego pues te sale más barato cuánto más barato pues 50 euros más barato pues tampoco te crees tú que te ahorras mucho así que locos de la minería aquí tenéis una opción más que interesante para llevar a cabo pues pues la minería a alto nivel alto nivel está muy bien está muy bien para los que os guste siguiente nave vamos a hablar de la largo srv y está que nave es pues básicamente es un una nave con un es un rayo tractor gigante con motores y básicamente sirve para remolcar naves y dices y eso para qué bueno pues para muchas cosas no te sirve para remolcar naves te sirve para remolcar naves que están destruidas y te las llevas a otro lado remolcar naves que no están destruidas pero que necesitan reparación entonces pues la mueves no sólo naves también puedes remolcar también cualquier cosa en realidad yo que sé cajas cajas grandes no de estos contenedores grandes nuevos pues los puedes mover de un lado a otro con total facilidad y dónde está la gracia de esta nave pues básicamente en la capacidad de eso de arrastrar naves que necesiten ser recuperadas puedes hacer saltos quantum puedes hacer saltos de un sitio a otro para que se repare en otro lado básicamente alguien que yo que sé aquí se ven estaba en esta imagen así como muy bonita no voy a ampliar pero se ve aquí el pingüino que tiene un ala rota y estará con el motor tal y entonces pues dentro del juego se entiende que alguien hará ship y te llamará y dirá oye mira es que me tienes que recoger aquí que no sé qué no sé cuánto y tú np bro vas para allá te pagan y te sacas un dinerito transportando una nave del punto a al punto b es una nave que se presta mucho al trolleo porque lo mismo apagas mientras que la nave tiene los escudos en alto tú no puedes coger cualquier nave pero si tiene los escudos en bajo sí lo cual me da miedo porque antes estábamos aquí dándole vueltas a la cabeza en plan sí porque los piratas tienen que disparar a los motores y movilizar la nave después a saltar la de 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 o esperar a que aterrices y se la llevan se la llevan cogen tu nave y se la lleva adiós que has perdido tu nave bueno pues yo que sé es cuestión de verlo cómo se hará de ser el futuro pero por ahora es una nave de trabajo muy interesante veis aquí se ve una imagen donde se ve fácilmente moviendo material esta nave bueno vamos a ver qué es lo que tenemos aquí tenemos un interior con su cama una zona de habitabilidad aquí algunas imágenes así muy bonitas y esto aquí arrastrando naves pequeñas y qué tamaños puede mover esta nave pues en general naves no mucho más grande que ella espero pero si se pueden o si se podrá arrastrar con varias srv a naves más grandes por ejemplo esta nave no puede coger una idris y jugar con ella como si fuera un no puede pero a lo mejor tres de ellas si pueden arrastrar una idris o cuatro no los estos a los problemas no pero que os hagáis una idea entonces bueno pues es interesante tenerlo en cuenta sobre todo con mayor facilidad naves pequeñas para moverla por lo que haga aquí se ven una serie de skins no que ésta es la skin de factor y la imagen su color normal el naranjita típico de algo es muy muy de construcción está muy bien está bien está ahí mola aquí está en blanquito aquí está en azulito y por último en negro y dorado o negro y amarillo que tampoco está mal yo soy fan fan no soy creyente férreo creyente de que las naves en el espacio tienen que ser negras para que no te vean a no ser que quieras que te vean porque lo tuyo es que es que eres el tío que va a salvarles el culo entonces pues naranja que tiene pues un rayo tractor de tamaño 3 que lo pilota el saló controla el piloto generador de escudos de 2 armadura pesada 12 ss fu de carga por lo que pudiera pasar y con un rol no de recuperación de de naves esto pues interesante incluso yo que sé una flota yo estoy viendo esto aquí y veo aquí tres naves que puede ser una flotilla que se pase después de una batalla de clanes y está tu clan y el clan de al lado se han peleado esto es así aquí todos los peleas pues aquí vuestra flotilla y empezáis a coger toda la basura o las naves grandes os la acercáis a un terreno donde donde no haya conflicto y directamente ahí pues podéis desarmar la recuperar las piezas recuperar las armas recuperar todo lo recuperable y después desmontarla y sacar beneficio de otras cosas no pues bueno pues es una nave que tiene su gracia no tiene ahora mismo un gameplay super definido definido sí pero que no sé tal y como está el juego ahora mismo yo no jugaría con esto pero cada uno que precios bueno pues lo mismo si queréis meter dinero fresco al juego pues 139 y si queréis no pues 153 en lo de los precios no lo voy a repetir más temas aquí vienen algunos packs no que te lo ponen así directamente con otra nave para el salvaging y después aquí pues con diferentes skins no la que más os guste vale sin más saltamos a la crusader c1 crusader mi marca favorita diseño diseños bonitos colores guay estándar y lo suficientemente limpia como para para tener un estilo guay y no tan pijo como origin no sé no lo había dado en publicidad pero es la que me gusta a mí después que es la c1 de origen básicamente es el equivalente a la cutlass black solo que es más grande y tiene baño yo tengo un problema ahora mismo con esta nave y es que efectivamente estéticamente es muy bonita y cumple con él con su rol cumple con su rol no bueno aquí tenemos una imagen muy aclarada básicamente la c1 es la nave de transporte donde ves que cuentas con un rayo tractor para poder mover las cosas como necesites después tiene su rampa no su parte de atrás para entrar con un espacio de almacenaje más o menos grande y después tú tienes tu cabina donde tienes ahí una cama dos camas cuarto de baño mini cocina y zona para dejar tu armadura y tu arma lo cual bueno pues tienes lo mínimo lo mínimo no para moverte para arriba abajo tienes cuatro armas lo cual pues no está mal aquí se ven algunos detalles por ejemplo mira en este aquí se ven detallitos muy chulos no que tiene por ejemplo esa lucecita está mi cabeza en medio y ahí justo aquí arriba veis ahí la lucecita que está puesta en el suelo esa lucecita pues te dice no hasta dónde es el máximo dónde va que que se son detalles son mola a mí me gusta mucho el diseño sus motores cuando arrancan hacen así parpadean y tal igual mira aquí tenemos la crusader desde adelante con sus dos armas en la parte de abajo y después desde aquí se pueden ver no se ven tiene dos armitas más en la parte de arriba pero aunque no se ve la cuestión es que de diseño para mi gusto insisto es una nave muy bonita y muy bien pero peca peca de otras cosas y aquí puedes meter incluso un vehículo pequeño en la parte interior y esta es la zona de la cabina no con sus camas y de esto ya existe él ya he grabado la para hacer el naves express pero no lo he hecho todavía porque no tenía tiempo lo mismo lo hago hoy mismo y lo dejo ya preparado skins blanca fact de factoría una azulita así con una línea roja está chula está aleguiante así con la línea en roja yo creo que ésta la regalaban en algunos casos y después la radiant en amarillo si te gusta ser visto en el espacio de siempre pero carga 64 scu armas controladas por el piloto puestos s3 atadas a las a las alas no que están ahí de tamaño 3 y dos gimbaleados es decir que las puedes mover y se pueden tener color 2 de s3 también vale escudos es un escudo de tamaño 2 misiles 2 de tamaño de 4 y 2 de de tamaño 3 después tripulación 2 y tractor vean uno de tamaño 2 el rayo tractor se ha se ha demostrado no hay hay cierta pelea cierta lucha con esta nave porque hay naves que hacen lo mismo pero mejor ocupando menos espacio físico menos espacio físico de si tú pones esta nave tú pones esta nave de lado no con sus alas y después pones a justo abajo la nueva nave la ceus no de rsi que está por salir es de longitud es igual y de es más tiene menos alas pero después tiene más escudos tiene el mismo tamaño tiene no sé hay una serie de cosas que hace que esta nave necesite recién salida necesite un repaso y ya está confirmado que lo que se va a hacer los desarrolladores siempre están en las mismas las nuevas naves que salen cumplen ciertos requisitos pero si hay algo que cambia por ejemplo el tema de los escudos que lo tienen que revisar pues las naves siguientes ya saldrán revisadas y las anteriores tendrán que revisarlas entonces los también se dice lo mismo aquí el espacio que tiene esta nave tiene más alas que nave porque tiene tantas alas no pues tendrán que ponerle más capacidad de combustible sí pero como eso todavía no es algo que se aprecia a nivel yo que sé esta nave necesita para que sea competitivo por así decirlo un repaso más allá de que sea bonita y que yo me la haya comprado y la tenga ahí como para mi uso esta va a ser mi nave de uso personal he dejado la mercurio a un lado porque me parecía que había cogido peso y eso me raya y me gusta esta así que pues esta es la que uso por ahora hasta que se demuestre lo contrario de ir del punto a al punto b y transportar alguna cosilla precios 100 pavos básicamente war bond ya sabéis que es meter dinero fresco en el juego y si tenéis que fundir créditos pues será un poquito más por ella ves en créditos 116 y el otro 102 vez tampoco hay tantísima diferencia qué más qué más qué más las pinturas las podéis comprar aparte ya las tenéis aquí hay bastante variedad si queréis todo el pack entero pues están 20 y tantos ya sabéis que esta es la versión de transporte transporte normal y corriente de productos no sabes que hay una versión bombardera que es la a1 esta es la c1 correcto la a1 es la bombardera que lo tenemos aquí mismo también que es igual estéticamente desde fuera pero en negro y después tiene aquí unas bahía de carga con bastantes armas de tamaño 5 si de tamaño 5 8 si no recuerdo mal pues si os gusta bombardear cosas pues esta es una opción intermedia bastante interesante para bombardear lo cual está bien por qué no why not falta una versión última que sería la de transporte de alto standing de vip entonces pues sería la más bonita bueno tiene tendría en la parte de arriba a ver aquí hay una foto hace uno igual en la parte de arriba pues en lugar de estar totalmente cerrada pues tiene una ventanal y tal y bastante interesante si os gusta ese tipo de rol pasamos al siguiente a la siguiente nave en este caso es un vehículo vehículos tripulados por una sola persona que son mini tanques de combate bastante chulos la serie es la serie storm tormenta en una tormenta de nieve como ahora que lo estoy viendo en el vídeo no como guiño guiño bueno ellos dicen no una fuerza de naturaleza imparable me parece bastante parable porque no son muy grandes pero ahí están básicamente tenemos aquí el cañón pesado y después por aquí unos misiles antiaéreos esas son las opciones que tenemos son rápidos son maniobrables y diseño el diseño está bastante chulo no los he tocado no sé no está yo creo que no está ninguno todavía no estoy seguro perdonarme yo sí sí que sí que han entrado pero no lo he probado en diseño el diseño está muy chulo tiene un rollo así película de batman y están bien después prácticamente ahora mismo o sea como práctico no sé hasta qué punto será práctico en general todo este tipo de vehículos antiaéreos tendrán un sentido a lo mejor más en el futuro para defender una posición específica y cosas así ahora mismo no estoy muy seguro de que sea muy útil ahora sabéis que esto estoy hablando ahora que probablemente el futuro sea otra cosa el vehículo antipersonal pues todavía todavía te pillas uno de estos y te metes en una misión ahí en pairo en un sitio donde todo el mundo te quiere matar pero tú vas en tanque ellos andando entonces ahí todavía haces hay una limpieza rápida y te quedas vaya más ancho que más feliz que una verde y tranquilamente ahí las sueltas todo ya de volar ya veis aquí tiene la entrada justo en la boca te sentará se mete para adentro te quedas totalmente protegido y a repartir esto para a todo el mundo nada más no nada más vamos a ver vamos a empezar por el storm dark side en oscuro ya es que eres el caballero oscuro total batman te envidia crossline en blanquito si quieres matar gente allí en zonas nevadas y landfall que es así en plan camuflaje vale ni tan mal y después lo mismo con él el antiaéreo no también tiene su versión oscura su versión nieve su versión de camuflaje y el factoría estándar que es un verde que por cierto claro el anti tanque es así tipo desierto y el antiaéreo de factorías como verde y después tiene un camuflaje bueno pues ahí lo tenéis nada mal nada mal no todo zumba vamos a ver precios ofertas guardo guardón dinero fresquito 74 el normal y 83 el antiaéreo y si queréis fundir otras con transformar algunas de las naves que tengáis de una a otra pues de 83 y 93 interesante interesante ya está yo ahí lo dejo ellos por ahora yo soy más de naves que de vehículos de tierra pero no quito no le quito valor y sobre todo porque hay un modo de juego ahí en en el marines armarín el modo de juego esto así de fps que es de tanques lo mismo habrán incluido esto y se podrá probar lo viro y los lo digo no lo miro vale siguiente nave la gata gata se ha convertido en el nuevo referente de naves de inicio en realmente innovadora porque me lo parece un diseño bastante bonito a la par que en algunas situaciones incómodo porque aquí estáis viendo un vídeo la mar de decir ostias que guapo como aterriza mira se pone así de pie como un cohete y aterriza el tío eso está muy bien para un vídeo pero aterriza tú así sin sin mirar el mapa y ponéis así poniéndote en tercera persona tiene sus complicaciones no pero está muy bien como os lo digo vamos a ver mira aquí tenemos unas imágenes aquí a la izquierda justo encima de mi cabeza no se ve bien bueno pero lo tenemos justo aquí aquí tenemos la lo que es la nave vista de frente no el piloto está ahí aunque lo estamos viendo como boca abajo no porque bueno porque da igual el espacio no hay boca arriba boca abajo pues el piloto está justo en el centro y ahí tenemos esas esas alas no esas alitas que cada una de esas alas veis que tiene cuatro círculos rojos que son la desde donde salen los misiles aquí tenemos el asiento y aquí estamos viendo la nave aterrizada no tenemos la entrada en uno de los laditos y esto está divide en tres pisos una vez que vuelas levantas tren de aterrizaje y toda la parte de atrás es un motor y vuela y además tiene tres armas de tamaño 3 lo cual no está nada 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 mal para una nave de inicio tiene su capacidad de carga y tiene sus cosas de esta ya hay un naves express cuando queréis le podéis echar un vistazo a mí estéticamente me ha encantado me ha encantado me ha gustado mucho lo tengo que decir de hecho son como me la me la acabé comprando acabé cambiando una nave que tengo por este mira que naves de inicio al fin y al cabo pues tampoco cuántas naves de inicio puedes querer tener no pues pues la me la pillé por supuesto estás pagando el impuesto de nave extraterrestre una vez como que una vez que hacen lo mismo que está pues hay algunas pero pero está al ser extraterrestre es el más bonito ya ser nueva cosa es más cara eso tenerlo en cuenta always aquí en la galería en la galería que se ve la visibilidad no como está cazando a una pobre aurora qué mala leche aquí se ve la zona desde la que te sientas tú en el asiento de piloto y después te sube para arriba aquí se ven tres así muy bonitas y etcétera todo esto ya sabéis que lo podéis bueno y la una de las de mis imágenes favoritas es las escaleras cuando se abren la puerta principal abriéndose y bajándose con un rollo así ochentero del vuelo del navegante que mola mogollón y ahí está bueno vale entonces tres armas de tamaño 3 12 misiles de tamaño 2 12 ojito 6 scu de carga que no es mucho pero lo justo en para 6 scu en cajas pequeñas en 1 2 3 4 5 6 en cajas en cajas de 1 perfecto para las misiones de inicio pero no si queréis transportar en cosas más grandes los escudos de tamaño 1 tripulación 1 y después de las diferentes pinturas que la de base la el material de base es como si fuera tipo piedra es como si fuera mármol estaba está bastante interesante aquí tenemos uno tipo morado aquí tenemos un en mármol blanco y por último en mármol negro nombres chui a chi ying y tao moa toda la vida precios pues bueno pues para empezar si eres de esto por 60 euros después te ofrecen packs diferentes pero si no pues creo que sale por 65 bueno 60 war bond el dinerito fresco y 65 si un des si tienes créditos etcétera en la única diferencia como de costumbre si lo que si lo quieres es del change man club bueno pues que te regalan la skin de base ya está la nave sin más así que bueno nada mal a mí me ha gustado yo la tengo hablamos de ella hace ya poco y tenéis ahí el naves express está muy bien chicos aquí tenemos algunas imágenes no de este bar que dicen que pasó la semana pasada no voy a enseñar todas las imágenes y me voy a poner ahora a ver fotos ni voy a ponerme aquí ahora sí porque no sé que en cuanto yo lo que os digo es que los citizen bar tienen un disco lo que podéis entrar cuando queráis y allí la gente va subiendo las fotos etcétera y podéis verlos tranquilamente y ver quién a quién queráis aquí yo os quiero enseñar dos cositas la primera es una serie de nada bueno aquí está la gente hablando de estilo otros dos juntos de la imagen tiene una calidad regular ahora que me fijo puesto en grande pero bueno y aquí veis una serie de maquetas no hechas hechas bastante bastante chulas hechas a mano por polakus que si estáis interesados y esto esto es publicidad gratuita ojo yo no vas a con nada aquí pero que lo sepáis bueno esto es toda la cara sigo con eso y esto es toda la gente que fuimos y que estaba coincidimos en ese momento todos espectaculares aquí reconoceréis digo yo no se puede parar si aquí aquí reconoceréis bastantes caras aquí tenemos streamers actuales y streamers no tan actuales gente que ha dado todo gente que está todavía está ahora en la cresta de la ola y yo estoy allí en la esquinilla al fondo y bueno aquí hay de todo muy recomendado la próxima que se haga si la podemos hacer estuvimos hablando de intentar hacerla en málaga en veranito en lugar de en un sitio frío pero en madrid en 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 octubre pero que que sí que muy espectacular yo os lo recomiendo a todos se echa un buen rato se lo pasa uno bien se divierte y estás con gente que es todo es gente bien se sortearon no sé si fueron 12 o 13 cosas en general desde cubos vano hasta siete naves por un lado tres por otro o sea hay naves grandes estamos hablando de que una de las naves que se llevaron era una bombardera no hace uno la de esta bombardera de crusader que esos son 500 euros ojo y quien se la llevó a aparecer en esta foto yo no digo nada total que hay muchas cositas también se sorteó también se sorteó uno de estas fantásticas naves que hizo polacus que las hace él a mano las pinta las monta y no la tengo aquí visible pero la tengo aquí ya ves tengo que decir que gracias a uno de hecha impreso 13 fantásticamente hecha pintada en todos los detalles bastante recia mucho más de lo que parece con su base también colocada pintada con su logo de polacus workshop por si queréis poneros en contacto con él os diré cómo y cuándo y esta es la fantástica gladius que ya bueno a estas alturas quien no sepa que es una gladius sería delito no pero de calidad fantástica bueno pues tuvieron la la cosa de sortear esta fantástica nave no me tocó a mí y después con alguien que sí aparece en esta foto y no quiero decir dónde está bajo la derecha pero no quiero decirlo pues vamos a un acuerdo a estas cada uno de todos ganamos total la cuestión si queréis poneros en contacto con polacus pues tiene su propio tiene maneras de hacerlo en principio y sobre todo yo creo que lo más recomendable es hacerlo por discord esto por ejemplo es su twitter por acus workshop lo veis ahí ahí tenéis el link a discord le dais si os ponéis en contacto con él el precio de las naves ronda esto tiene muchas horas de trabajo pintura y sobre todo mucha gente detrás lo que significa que cuánta oferta demanda si hay mucha gente que quiere algo pues se sube el precio así que para vosotros esto cuesta no sé depende de la nave hay naves más pequeñas naves más grandes de 150 200 250 lo que podéis hablar con él que queréis muchas naves y me vais a decirle tíos de precio no sé es perros yo pagarle a ver lo que sé tampoco es así aquí tenéis eso todo eso eso para y también su página de youtube donde podemos ver algunos vídeos yo que sé por ejemplo aquí las abre la raven y se ve así como se enseña un poquito la raven para que la podéis disfrutar tiene modelos muy 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 chulos como por ejemplo pues esta raven está guapísima así os lo digo y encima sigo no sé está genial hay otros modelos yo que soy la f8 lightning espectacular también dime tú quién no quién no querría una f8 lightning ahí dándole vueltas o fíjate por aquí la razón yo que sea está por ejemplo esta estaba en la enseñaron allí en la terrapin no se la llevaron no para mostrarla la terrapin estaba espectacular disculpadme está espectacular yo que sé si queréis o la scorpios también lo mismo las copias me encantó vosotros os ponéis en contacto con él si os interesa tener una de estas fantásticas naves y ya está ahí él os dice el precio la y el tiempo que tarda y las condiciones y punto ya sabéis polakus workshop y aquí tenéis su link a discord etcétera después que más a valerá esto ya estamos llegando al final del vídeo para y estamos llegando al final del vídeo estamos cuántos minutos llevamos esto más lo otro pues como media hora no vamos a saltarnos a los spoiler aquí tenemos en esto es un spoiler relativo porque lo que tenéis aquí en pantalla es la pinza de la reclaimer para hacer el salvaging no entonces bueno pues no metió la pinza y absorbe y rompe vale entonces el que es lo que hace exactamente pues tenemos aquí alguien que no lo ha enseñado si no estáis interesado en verlo pues lo podemos dejar allí chicos nos vemos el próximo vídeo y si seguís interesados pues lo vemos en un momento que básicamente esto consiste esto ha sido levemente decepcionante para mí pero entiendo la necesidad del gameplay y es que esta pinza no va no va a machacar y a triturar la nave per se la va a desmontar a nivel molecular entonces veis la pinza aquí abajo veis que está ahí con unos rayitos envolviendo lo que es la nave está desmontando la hasta que la destroza en piezas pequeñas y estas piezas pequeñas son a su vez más más fáciles de coger y reabsorber para la nave todo esto se convierte en material después utilizable para vender para construir etcétera aquí veis la pinza etcétera vale yo entiendo yo entiendo que esto podemos parar aquí yo entiendo que visualmente estéticamente lo que es visual los efectos especiales no se han terminado están haciendo pruebas están viendo cosas tal igual y esto es poco gratificante tal y porque yo no sé vosotros pero yo me había imaginado una pinza machacando crujiendo y reventando cosas como mucho más es más ya me había imaginado como dos o tres naves de éstas podían enfrentarse una idris por ejemplo directamente a pellizcos pero se ve que han optado por este camino que efectivamente creo que a nivel de gameplay es más cómodo tanto para ellos para diseñarlo como para nosotros para usarlo no hace falta que pinces nada literalmente sencillamente te pones delante y lo desmontas también es verdad que lo que aquí se aprecia es que directamente desmontas todo lo que hay si hay si quieres recuperar de salvagin alguna pieza específica como un arma que está en perfecto estado y la quieres quitar o o yo que sé el quantum drive o cualquier historia de estas cualquiera de las piezas internas de la nave de los componentes pues vas a tener que cogerlos antes de desintegrar la nave no pues ya os digo para chicos y con esto pues más o menos hemos cubierto esta semana en concreto nuestra fantástica citizen bar donde nos reunimos todos nos lo pasamos genialmente la semana pasada el polaco es workshop y las diferentes naves que han ido saliendo así como la nueva misión lo voy a dejar aquí en la foto del sit of horizon que os recomiendo encarecidamente que lo probéis si no lo habéis jugado nunca y con esto damas y caballeros me voy despidiendo hasta el próximo vídeo que debe de ser el naves el naves express de la c1 que ya estaba hecho y lo dejaré para que se suba chicos entre semana estoy puteadísimo pero voy a ver si puedo hacer algo más por por todos ya lo sabéis yo ya lo hablé con todos allí en el city en bar pero a medida si no puedo hacer los vídeos semanales pues los vídeos a la semana con las cosas que ven saliendo pues lo mismo lo hago así los domingos me guardo un ratito para mí y hago ahí un cómputo global no de las cosas que han ido pasando esta semana también a mi manera no nada de mirar a tenía también ostras esto se nos va a hacer larguísimo vale ok tengo el star citizen el digo está si dicen tengo él el inside star citizen aquí lo voy a hacer rápido no lo siguiente pero también es verdad que como como inside star citizen es bastante pobre porque no contiene una información increíble está hablando del airo playground es decir de jugar en pairo pues básicamente te enseñan aquí una serie de imágenes de piro no lo primero que te dicen de piro es que no te lo van a no te lo han dado completo piro te lo han dado piro 1 piro 2 y piro 3 y esto es básicamente una manera de que tengas una toma de contacto nada de no es que no sea representativo porque si lo es ellos quieren que cuando tú juegas a pairo en este playground no que han preparado ahora independiente tengas una sensación realista más o menos de lo que va a ser pairo y que tengas algunas nuevas sensaciones de lo que va a ser pairo me repetí la cuestión es que no está terminado y pueden cambiar cosas pero esencialmente va a ser así no entonces que te enseñan bueno pues primero land escapes no todo lo que es las imágenes los solar flares y todas estas historias que están muy bien y se disfrutan de estas novedades esa sensación de peligro constante que tiene pairo que bueno ya sabéis que yo que sé stanton no deja de ser un complejo empresarial son cuatro planetas que son empresas son empresas y punto una vez que sales de stanton y vas a pairo pairo es salvaje a él es el salvaje oeste así que pairo es como un punto pvp absoluto en olvidaros de de años que me han disparado es que dejar de hacer mi griffin no estáis estáis en peligro en pairo siempre o sea os lleváis un colega que os cubra o tenéis todo todo puesto con torretas o lo que sea pero tenerlo en cuenta siempre que pairo no hay normas reglas ni nada parecido aquí está todo papito hablando un poquito del tema algunas fotos entonces bueno pues qué más así cosas interesantes que han dicho imágenes aquí las que queráis que todo es muy interesante diciendo más o menos lo que os he dicho que si el ambiente que si el peligro todo el mundo matándose que si estilo otro hablando un poquito de la de las misiones que también han incluido algunas misiones allí se pueden ir probando algunas funcionan mejores que otras esto es un anuncio anuncio gratuito dentro del hangar y ya está no también hablando de las estaciones espaciales de las cosas que se puede comprar dentro etcétera vamos a buscar alguna cosa así un poquito que me recuerde más qué más qué más qué más hablando de las misiones hablando de las nuevas localizaciones hablando de poco más a dosis esto algo curioso no que está explicando uno de los desarrolladores que le pasó mientras estaban haciendo una una de las misiones me parece una historia imperiosímil porque me parece raro que él no lo supiera pero ya está está hablando de esos solar flare no que sale está te sale un mensaje en la pantalla diciendo oye eyección de masa coronaria detectada del sol y entonces tú dices a mira qué guay y se ve como esa esa luz blanca y te ciega dices tú hostia vaya más cegado pero dependiendo de lo cercano que estés del sol y todo eso no es solamente cegado estás recibiendo una dosis masiva de radiación entonces qué es lo que pasa que te mueres hostias te mueres te mueres tú y todo tu equipo y palmáis en cuanto si no estáis a cubierto de eso o lleváis trajes antirradiactivos que todavía no se están no están incluidos o si no lo tengo claro en el juego no esto también te pasa cuando estás dentro de la nave de la radiación estarás más o menos cubierto pero te hace un efecto mp que te apaga la nave y si estás en atmósfera pues te hinchas de raíz o sea que tenerlo en cuenta entonces bueno después te hablan un poquito de los detalles que estés atento de los detalles nuevos de cosas nuevas que puedes recopilar coger nueva comida de los espacios que son más rellenados están más rellenos que otros hay más npcs hay bichos nuevos como el visito este que tenéis en pantalla que están las cuevas y bueno detalles detalles aquí ya nueva comida gusanitos literal y todas las zonas no dicen nada con una mayor profundidad que lo que os acabo de contar así es lo así lo dejo así que con esto damas y caballeros me voy despidiendo espero que os haya gustado el vídeo sabéis yo intentaré hacer cositas durante la semana pero si no yo creo que este es la mejor manera no coger el domingo hacer un resumen de todo lo que haya salido y darle puerta chicos como de costumbre un placer teneros aquí súper contento espero veros pronto besos abrazos chao gracias